A través de su cuenta de Instagram, la actriz Margot Robbie, mostró a todos su fans el guión que la transformará de nueva cuenta en Harley Quinn en la película Birdsoft. Rey recordemos que en el 2016, la actriz protagonizó el papel de la fiel compañera del Joker en Suicide Squad, que le ayudó para subir su fama en la pantalla grande. La reina de Gotham está de vuelta con su próxima cinta en el universo de ese punto fue la actriz quien mostró la imagen en su cuenta y al título Birdsoft Rey, le escribió y la fantástica emancipación de la única. Harley Quinn, junto con un beso, estrellas y corazones a la portada del guión escrito por Christine Hudson. Ve ahora, Deadpool vuelve para Navidad. Aquí el trailer de la película especial para menores. El estreno de esta película está programada para el 7 de febrero del año 2020 y aunque no hay muchos detalles, se sabe que se centrará en Robbie reuniendo a un equipo de superhéroes, quienes lucharán contra el malvado Black Mask, interpretado por Ewan McGregor, la dirección de The Art of Prey, película centrada en los personajes femeninos de DC Comics, correrá a cargo de Cassie Jan, Dead Pits. ¡Suscríbete al canal!